Gracias. Gracias por haber dado acogida a este ciclo y, en concreto, por dar la oportunidad de poder expresar las ideas que queremos realmente reflejar en este ciclo sobre un tema tan, pensamos, tan significativo como es el de la memoria, el trauma y la identidad personal. Bien, dicho esto y después de la primera conferencia que tuvo lugar la semana pasada del profesor Barudi en relación con la resiliencia, el tema que iba a abordar yo hoy en concreto es el de si se puede volver a escribir el pasado más allá de la memoria traumática. Bueno, el título tiene algo de intrigante y tiene que ver realmente con el papel que desempeña la memoria en el ser humano. Bueno, la memoria constituye realmente el hilo biográfico de nuestra identidad personal. Quiero decir que nuestro presente se configura sobre los recuerdos del pasado y, justamente, esos recuerdos del pasado nos permiten también proyectar nuestro futuro ahí hasta donde es previsible y ahí hasta donde nosotros tenemos una cierta capacidad de control. De hecho, pues no hay nada más triste que cuando una persona, por razones de una demencia, por razones de un traumatismo cráneo encefálico, pierde realmente la memoria y, en cierto modo, realmente pierde justamente su identidad personal. Bueno, la memoria en el ser humano desempeña una serie de funciones distintas. En realidad es una capacidad cognitiva que nos permite fijar, conservar y evocar experiencias, imágenes que las personas acumulamos, digamos, a lo largo de nuestra biografía. De hecho, por así decirlo, constituye como una especie de archivo en donde se recogen realmente esas experiencias que acumulamos. En cualquier caso, hay que precisar que la codificación de la información que se lleva a cabo en la memoria no es como una grabación fotográfica y, por tanto, no recogemos con total exactitud. En la actualidad no evocamos con total exactitud los recuerdos como reflejo exactamente de lo que nos ha ocurrido en el pasado. Más bien, la memoria no es una reconstrucción, sino una representación del pasado. Y, de hecho, está influida por distintas circunstancias que vamos ahora a comentar y está influida de manera que también tenemos capacidad de ejercer un cierto control sobre ella a partir de nuestras experiencias actuales. En concreto, la memoria está muy vinculada, digamos, a la afectividad humana. Quiero decir, en concreto, los recuerdos asociados a una emoción intensa logran una mejor consolidación. De manera que, ¿quién no recuerda, por ejemplo, la emoción asociada al primer recuerdo que tenemos con el primer encuentro con nuestra pareja? ¿Qué es un recuerdo muchas veces indeleble, a pesar de que haya transcurrido mucho tiempo desde que ocurrió ese hecho? ¿O quién no recuerda, por ejemplo, con cierta precisión lo que ocurrió cuando hubo, por ejemplo, el atentado de las Torres Gemelas en septiembre de 2001? ¿Y uno puede evocar con quién y dónde estaba en esos momentos? Quiero decir que sucesos tanto positivos como negativos, pero que han tenido un impacto, digamos, afectivo importante, condicionan realmente la consolidación de ese recuerdo que no está sujeto, por tanto, a la mayor o menor lejanía de su ocurrencia. Y, por otra parte, la memoria también tiene que ver especialmente con el estado de ánimo actual y ahí hay una relación bidireccional entre los dos aspectos, entre la memoria y el estado de ánimo. En concreto, los recuerdos, la alegría o tristeza, por ejemplo, que podamos tener en este momento determinado, puede influir o puede deformar la percepción de nuestros recuerdos antiguos. Es decir, una persona que se encuentre deprimida puede considerar que toda su vida anterior y todo lo que le ha ocurrido hace años ha sido una porquería, nada ha valido la pena, nadie la ha querido, todo le ha salido mal. Y al revés, una persona que se encuentre en un estado eufórico porque las cosas le vayan razonablemente bien en la vida, puede tender a pensar o puede tender a recordar esos acontecimientos pasados con una tonalidad afectiva de tipo positivo. Pero desde otro punto de vista, también cuando una persona se recrea en recuerdos pasados, si se recrean recuerdos agradables que le han ocurrido en su vida pasada, pueden elevarle el estado de ánimo en la actualidad. Y si se recrea en recuerdos tristes, pues pueden provocarle una tristeza en el momento actual. Con esto quiero decir que la relación, la memoria no es un elemento meramente cognitivo, una capacidad meramente cognitiva, sino que está muy sujeta realmente a estos estados afectivos. Y por otra parte, otra característica importante que presenta realmente la memoria es la fragilidad que presenta. Quiero decir que acceder a la memoria para evocar un acontecimiento pasado no es como abrir una ventana a través de la cual se pueden ver los recuerdos con claridad. Quiero decir, la memoria está sujeta a que pueda haber una cierta contaminación o distorsión de los recuerdos. Es el caso, por ejemplo, de una persona que ha sido objeto en un momento determinado de un robo con una agresión. Y cuando va a denunciar ese hecho a la policía y describe cómo era la persona del agresor, pues puede escribirle a lo mejor como un hombre alto y corpulento. Y si en el caso de que la policía consiga detener posteriormente a ese agresor, pues encontrarse con la sorpresa de que era una persona ni tan corpulenta ni tan alta como él lo había descrito. Pero la percepción asociada al miedo que esa persona tiene en ese momento que ha sufrido realmente el robo le puede llevar a ese tipo de situación. Por tanto, se pueden contaminar o distorsionar los recuerdos en función de estos elementos. Y otras veces también los recuerdos se pueden manipular. Esto es lo que se ha llamado un poco a veces periodísticamente el síndrome de la memoria falsa. Es decir, de personas que consideran como ciertos hechos que les han ocurrido en su vida pasada y que resulta que no les han ocurrido. Estas memorias falsas o recuerdos falsos se dan más fácilmente en personas vulnerables, en concreto, por ejemplo, en menores, que pueden en un momento determinado ser manipulados por sus padres, sobre todo en situaciones de divorcios traumáticos y que pueden inducirles ciertas experiencias o pueden ayudarles a malinterpretar ciertos acontecimientos como si hubiese existido un abuso sexual cuando, por ejemplo, no ha existido, pues realmente pueden ser sujetos a este tipo de situación. O también a veces en algunos pacientes, me refiero en pacientes psicopatológicos, que en función de su psicopatología se someten a cierto tipo de terapias como regresiones hipnóticas o ciertos procedimientos psicoanalíticos en ocasiones donde a veces el terapeuta puede intentar sugerir que ciertos acontecimientos actuales que tiene el paciente tienen que ver con unos supuestos sucesos que pudieron ocurrir realmente en el pasado. Es decir, que la memoria, desde este punto de vista, es frágil y puede estar sujeta realmente a este tipo de influencias externas. Por otra parte, la memoria está sujeta a una serie de leyes. Me refiero, la memoria no es ilimitada, sino que con el tiempo muchos recuerdos acaban realmente por diluirse y eso está sujeto a lo que denominamos las leyes del olvido, que tienen que ver en parte con el desvanecimiento, digamos, de la huella amnésica. Me refiero, este desvanecimiento de la huella amnésica se va ocurriendo con el tiempo, de manera que en igualdad de condiciones y al margen de lo que he dicho anteriormente, los recuerdos más antiguos se diluyen más fácilmente que los recuerdos más próximos, de manera que una persona tiene más acceso a cosas que han ocurrido recientemente que a las que han ocurrido en el futuro. Y depende también el olvido de la interferencia de nuevas experiencias. Cuantos más nuevas experiencias vamos teniendo, las experiencias más atrasadas, por así decirlo, en el tiempo y siempre que no hayan tenido una significación emocional específica, pues tienden también, por así decirlo, a diluirse. Y por otra parte, hay otro tipo también de olvido, que este tiene una significación especial y es al que me voy a referir a continuación, porque tiene relación con el problema del trauma, que es lo que denominamos la represión emocional. Es decir, que hay personas que pueden llegar, digamos, a no querer recordar ciertos acontecimientos, a no querer acceder a ciertos recuerdos de la memoria, porque les resultan extraordinariamente perturbadores, porque les generan ansiedad, les generan culpa, les generan vergüenza, etcétera, como trataré de comentar a continuación. Bien, con esto entramos ahora directamente a poner en relación, me refiero, la memoria con el trauma. Bueno, aquí tenemos que distinguir primero lo que son los sucesos traumáticos, porque a veces en el lenguaje coloquial se abusa un poco del término trauma para referirse a situaciones muy variadas. No hay que confundir lo que son las adversidades de la vida cotidiana, me refiero a los sucesos negativos que una persona experimenta, como puede ser la muerte de un ser querido, una ruptura de pareja no deseada, la decepción que una persona puede experimentar con un amigo en un momento determinado, frustraciones laborales o el no conseguir ciertos objetivos que una persona se ha trazado en la vida, con lo que es propiamente un suceso traumático. Digo esto porque en las adversidades de la vida cotidiana, las personas tenemos recursos psicológicos suficientes como para poder hacer frente a ellas, sin que esto nos cause ningún tipo de problema psicológico especial. Y además la gente hace bien en estar lejos de nosotros, pues cuando se trata de hacer frente a ese tipo de problemas. Otra cosa son los sucesos traumáticos, que son sucesos que generan terror e indefensión, que amenazan la integridad física o psíquica de una persona, porque le ponen en peligro de muerte o alteran su identidad psicológica, como ocurre, por ejemplo, en los casos de abuso sexual, que habitualmente desbordan los recursos psicológicos que una persona tiene para poder hacer frente a ellos y que muy frecuentemente surgen a raíz de una violencia intencional. Es decir, una violencia provocada deliberadamente por otro ser humano. Me refiero que si el suceso ha ocurrido de forma accidental, como puede ocurrir en una catástrofe, en un seísmo, en un incendio, uno puede hacer atribuciones de mala suerte, etcétera, pero cuando lo ha provocado deliberadamente otro ser humano, como ocurre en las agresiones sexuales, como ocurre en el terrorismo, como ocurre en la tortura o como ocurre, por ejemplo, en la violencia contra la pareja, estamos hablando de que esa violencia intencional genera estos sucesos traumáticos y frecuentemente desbordan, por así decirlo, el cauce de los recursos psicológicos con los que una persona cuenta. ¿Qué características presenta fundamentalmente el trauma? Es decir, el suceso traumático es el acontecimiento, el trauma es la respuesta emocional que la persona experimenta. Fundamentalmente y más allá de los síntomas concretos que puedan plantearse, así que ahora no se lo voy a comentar en detalle, lo que a mí me parece más central en el trauma es el sentimiento de humillación, de desvalimiento y la quiebra del sentimiento de seguridad que una persona experimenta, de seguridad en sí misma y, sobre todo, seguridad en las demás personas, porque mientras no se demuestre lo contrario, las personas que están a nuestro alrededor son personas más o menos amigables, me refiero, por lo menos son compañeros en quienes hasta cierto punto podemos confiar, pero cuando una persona ha sido objeto de un suceso traumático por un fenómeno de generalización, llega a perder la confianza en el resto de los seres humanos y cuando se pierde la confianza es muy difícil luego reconstruirla y todo ello genera una interferencia negativa en la vida cotidiana y muy en particular en la capacidad de amar y trabajar, que es precisamente lo que señalaba Freud como una característica peculiar de lo que era la salud mental de una persona. Bien, de ahí vienen esas anticipaciones cognitivas que realizan estas personas en donde se ve que el mundo es injusto, que el mundo es inseguro, que el mundo es como una pared que se está quebrando, etcétera, y esto es característico de las personas que están sufriendo un trauma. Bien, ¿y esto de qué manera afecta a la memoria? Es decir, a la memoria de lo sucedido, sobre todo cuando lo sucedido ha transcurrido en meses e incluso años atrás. Pues pueden aparecer distintas alteraciones, algunas de las cuales incluso son contradictorias. Pueden aparecer lo que denominamos las hipernesias afectivas o las amnesias selectivas, y a veces una mezcla de las dos cosas. Vamos con ello. ¿Cuándo hablamos de hipernesias afectivas? Estamos hablando cuando la persona presenta unas imágenes traumáticas que están reproducidas involuntaria y repetitivamente. Es decir, son recuerdos perturbadores que emergen en forma de pesadillas, en forma de flashbacks o en forma de sueños, de pensamientos constantes, que son de tipo perturbador y que realmente dificultan. No es un recuerdo, sino vivencia. Y entonces afecta a la vida cotidiana, le dificulta a esa persona concentrarse en sus tareas habituales, de trabajo, de ocio, de relación, etcétera, y ejercen una cierta acción tiránica sobre el campo de la conciencia. Por así decirlo, en estas personas se crea como una especie de red de miedo en su memoria, de manera que ese pasado traumático se convierte en parasitario. Es como un parásito que impide a esa persona crecer y prestar atención a sus proyectos en el presente y a proyectarse ante el futuro. Y genera también realmente una anestesia emocional, es decir, como una especie de embotamiento afectivo que impide, por ejemplo, experimentar sentimientos de ternura, de tristeza, etcétera, en muchas ocasiones. Miren, yo recuerdo un testimonio que me llamó la atención, que lo leí precisamente hace dos años, de una mujer alemana de 84 años que fue agredida sexualmente cuando era una adolescente por soldados americanos al final de la Segunda Guerra Mundial. Y relataba ese testimonio en el 70 aniversario de la finalización de la guerra hace dos años y decía exactamente algo quedó muerto en mí, perdí la sonrisa para siempre, después perdí las lágrimas y le voy a decir una cosa, se puede vivir sin sonreír, pero no se puede vivir sin llorar. Ese testimonio que me parece estremecedor de una mujer que en ese momento tiene 84 años y ha pasado 70 años desde que ocurrió aquella agresión sexual denota ese aspecto al que me estoy refiriendo cuando hablo de la anestesia emocional o del embotamiento afectivo. Por otra parte, hay que tener en cuenta que otras veces lo que surgen son amnesias selectivas, es decir, que en lugar de que los recuerdos están permanentemente, digamos, flotando sobre el campo de conciencia de esta persona, surgen, digamos, amnesias selectivas, es decir, personas que han vivido un acontecimiento que emocionalmente es muy importante y fíjense que además cuando los acontecimientos son emocionalmente muy importantes e incluso las estructuras neurológicas afectadas son diferentes, quiero decir que fundamentalmente el hipocampo en el cerebro es el centro, digamos, donde se focalizan los recuerdos, pero cuando tiene una significación emocional especial está implicada la amígdala y la corteza cerebral que hacen que estos recuerdos estén mucho más retenidos y con unos mecanismos neurobiológicos diferentes. Pues bien, en estos casos estas personas presentan unas amnesias selectivas, no es que los recuerdos estén borrados, es que son inaccesibles a la conciencia y son experiencias que estas personas experimentan porque entrañan sentimientos de culpa o vergüenza, es decir, que la persona no accede a esos conocimientos y los reprime emocionalmente porque le puede crear un nivel de vergüenza, de asco, de culpa, es el caso, por ejemplo, de personas que han sido objeto, de personas adultas que han sido objeto de abuso sexual intrafamiliar, por ejemplo, cuando tiene una edad entre los seis a los diez años aproximadamente, es decir, durante cuatro o cinco años, por tanto, es imposible que eso se haya podido olvidar por la significación emocional que tiene y, sin embargo, ante el carácter de vergüenza o de asco que eso les provoca o incluso a veces de sentimientos de culpa, incluso, por haber sido objeto de abuso sexual por una persona que tenía, además, la obligación de quererle y de protegerle por la relación que mantenía con el menor o con la menor, pues lleva a cabo esos olvidos selectivos. Claro, estos olvidos selectivos son una estrategia adaptativa, es decir, para evitar el horror de recordar ese tipo de situación. Son como lo que llamamos la membrana del trauma. El problema es que a veces estos olvidos selectivos pues funcionan como la coraza en una tortuga que le protegen de ataques externos pero sin embargo le impiden avanzar justamente por el peso que tiene esa coraza. Y a veces también se da una mezcla de amnesias y de hipernesias, de manera que a veces una persona en estos casos recuerda lo que quieren olvidar y se olvidan lo que desean recordar, con lo cual el acceso a lo ocurrido se convierte en una amalgama de recuerdos inconexos, fragmentarios, fragmentarios, digamos, no suficientemente esclarecidos, alterados en cuanto a hora, en cuanto a tiempo y espacio, etcétera. Miren, bien, y ante esta situación me refiero cuando nos encontramos con este tema, con este problema de la memoria traumática, ahora lo que nos planteamos es qué podemos hacer. Es decir, no tenemos por qué resignarnos a ese tipo de situación. Por desgracia, la situación ha ocurrido, la situación objetiva ha ocurrido y no tiene solución, pero lo que sí podemos es tener una capacidad de afrontamiento de ese tipo de situaciones. Miren, cuando una persona se encuentra mal, bueno, y esto es una verdad de perogrullo, pues lo que intenta es dejar de estar mal y utiliza trucos, estrategias, distintas formas, distintos recursos que ahora vamos a comentar. Hay algunos recursos que son, voy a empezar con lo insano para pasar luego a los recursos que me parecen más adaptativos o más sanos y hay personas que viven ancladas en el pasado y que se hacen preguntas sin respuesta. Por ejemplo, el hecho de que el ser humano tenga capacidad de preguntar no quiere decir que tenga la obligación de tener respuesta a todas sus preguntas, porque en función de nuestra capacidad cognitiva tenemos esa capacidad de preguntar, pero el preguntarse por qué me ha pasado esto a mí o que intentan volver a lo que ya no existe, digamos, a una infancia que ha transcurrido o que realimentan emociones negativas como el odio, la venganza, la culpa, el resentimiento, como luego comentaremos, pues son realmente estrategias negativas. Bien, si empezamos por la primera de ellas que señalo ahí y empezamos a hablar de la nostalgia, qué duda cabe que la nostalgia tiene un componente tiene un componente positivo, me refiero que duda cabe que resulta muy agradable, digamos, si oímos una canción que de repente en la radio o estamos en la televisión escuchando una canción que nos recuerda realmente a un primer amor, pues eso nos provoca realmente un nivel de bienestar, aunque sea un acontecimiento pasado desde hace mucho tiempo. Sin embargo, me refiero a la nostalgia cuando se utiliza como estrategia para volver a un pasado idealizado que es anterior a la situación del pasado traumático que hemos tenido. En concreto, el mismo nombre del mismo sentido etimológico del término nostalgia que es, digamos, el deseo doloroso del regreso, por así decirlo, lo que nos representa es que es un recuerdo agridulce que nos ancla en un pasado idealizado. La nostalgia muchas veces se compone de brochazos muy simples que nos impiden ver el pasado con exactitud. Esa imagen de que cualquier tiempo pasado fue mejor, cuando yo era niño, cuando yo era adolescente y no se me complicaba la vida, pues yo realmente era mucho más feliz, etcétera. En general, la nostalgia surge como estrategia cuando el presente se percibe como desagradable y el futuro se ve como amenazante. Quiero decir que una cosa es que podamos tener, como digo, ciertos recuerdos nostálgicos, como puede ser también que a veces el sabor de un bizcocho nos recuerda al momento agradable de la infancia cuando nuestra abuela hacía ese tipo de bizcochos, que eso es muy agradable y forma parte de lo que son las experiencias humanas. Y otra cosa es que una persona dé pábulo y se recree en ese tipo de pensamientos o sentimientos como compensación a una insatisfacción que se ha tenido a partir de cierto momento de la vida. Por tanto, la nostalgia como estrategia habitual de hacer frente a una situación, digamos, traumática es una estrategia negativa o poco adaptativa. Por otra parte, nos encontramos con otro tipo de sentimientos duraderos como son el odio, el rencor o el resentimiento. Todos estos sentimientos están en la misma gama con mayor intensidad en el caso del odio y con menor intensidad en el caso del rencor o del resentimiento. ¿Qué características presentan? El odio es el sentimiento intenso negativo, como ya lo conocen, hacia quien sentimos que nos ha hecho daño. A veces nos podemos confundir incluso, pero bueno, si nosotros percibimos que alguien nos ha hecho daño si tenemos un sentimiento intenso, es decir, no es una emoción transitoria, sino un sentimiento intenso negativo hacia que nos ha hecho daño y ese mantenimiento del odio se basa fundamentalmente en dos componentes, en la memoria, es decir, en el recuerdo de la afrenta, la afrenta que nos ha causado la persona que nos ha hecho daño y el sentirnos humillados, o sea, la humillación del daño que nos ha provocado realmente esa persona. Eso nos lleva a que ese odio como sentimiento se manifieste en una serie de conductas a nivel cognitivo en desear el mal para la persona odiada, a nivel emocional el que nos genere ira solamente la mención de esa persona cuando alguien nos alude, por ejemplo, a ella, y a nivel conductual lo que nos produce es un distanciamiento, el querer estar lejos de esa persona o en algunos casos el enfrentamiento con esa persona. Ese sentimiento de odio se caracteriza, digamos, porque es un sentimiento intenso, duradero en el tiempo, pero eso tiene un elemento negativo sobre la afectividad de una persona. Fíjense que cuando realmente a una persona le muerde una serpiente venenosa, el dolor producido no es el de la mordedura, sino del veneno que deja dentro. Pues bien, el odio como sentimiento negativo duradero realmente está obstaculizando realmente lo que es el posible desarrollo afectivo y emocional de esa persona. Por otra parte hay que tener en cuenta también que el odio hace daño al que odia, no a la persona odiada, porque en muchos casos la persona odiada ni siquiera a veces ni siquiera a veces es consciente de ese odio. Es algo así como si una persona se bebiese un vaso de cianuro y pretendiese matar a otra persona, no matarse a sí mismo. Obviamente no es un sentimiento realmente funcional. Otra cosa es que una persona tenga una cierta capacidad de control sobre ello. Me refiero que a veces surgen cosas incontrolables, pero a veces se realimentan pensando continuamente respecto a este tipo de situación. Bien, dicho esto de algunas de las estrategias negativas, hay otra que es muy importante que es lo que podemos denominar la venganza. Cuando estamos hablando de la venganza hay que señalar que es un sentimiento emocional que va más allá del odio. En este caso concreto se intenta responder además de los elementos del odio al agravio que se ha experimentado con otro agravio intentando aplicarle digamos a la misma medicina por así decirlo a la persona que ha provocado ese tipo de situación. El problema es que la venganza muchas veces resulta excesiva e insaciable. Sin embargo hay que señalar que la venganza está profundamente enraizada en el ser humano. La ley del talión es probablemente una de las leyes que más fuertemente está enraizada en el ser humano. Esto quiere decir que debemos distinguir muchas veces lo que son los sentimientos de venganza de las conductas de venganza. Quiero decir porque lo normal es que una persona cuando se siente agravada pueda experimentar sentimientos de venganza y no debemos censurarle por ello ni debe reprimir ese tipo de sentimientos. Otra cosa es que esos sentimientos no tengan por qué traducirse en conductas de venganza. De hecho en una sociedad democrática las conductas de venganza son inasumibles y justamente una de las funciones que tiene la justicia es sustraer esos sentimientos de venganza del ofendido digamos al sistema de justicia al margen de que además del aspecto punitivo la justicia teóricamente al menos tenga una función también rehabilitadora respecto a la persona que ha podido cometer ese tipo de conducta. Pero por tanto el experimentar sentimientos de venganza no tiene por qué provocar una sensación digamos de culpa. La venganza además en ocasiones si se realimenta puede llegar a una transmisión generacional. Quiero decir que en ocasiones hay sobre todo en entornos rurales o en entornos más primitivos pues una venganza que se transmite de familia en familia y que se va traduciendo de odios y de conductas de venganza de una familia a otra. E incluso en algunas otras personas existe una venganza pasiva es decir de personas que sin ejercer unas conductas de daño hacia la otra persona pero que se recrean en el fracaso de los demás que se alegran de los fallos y de las desgracias de las demás personas reflejando en realidad pues me refiero la pobreza emocional y el malestar que esas personas tienen con sus propias vidas. De hecho por lo que se refiere a la venganza es evidente que dos males pues no hacen un bien y como decía también el Mahatma Gandhi si aplicamos el ojo por ojo pues toda la humanidad acabará por quedarse tuerta ¿no? Se quedará ciega perdón. Quiero decir que realmente por tanto no constituye como una estrategia adaptativa para hacer frente a esa situación traumática. Sin embargo hay que señalar que tanto el odio como la venganza tienen un elemento energético muy importante de hecho absorben la atención de una persona pero le encadenan al pasado es muy difícil pasar página cuando una persona tiene estos sentimientos de venganza impiden la cicatrización de las heridas una cicatrización que afortunadamente y desde una perspectiva supervivencial en la mayor parte de las personas va ocurriendo con el paso del tiempo y desde luego dificulta la alegría de vivir y la posibilidad de poder implicarse en proyectos ilusionantes etcétera ¿no? bien ¿qué elementos contribuyen entonces realmente a producir una superación de las de las vivencias traumáticas? o en otras palabras ¿qué estrategias son adaptativas? bueno pues depende de unos elementos externos y de unos elementos internos a nivel externo hay ciertos factores que contribuyen a mejorar esta situación por ejemplo el paso del tiempo quiero decir con el paso del tiempo las cosas no es que se olvide lo que ha ocurrido pero simplemente pierde digamos tonalidad emocional y por tanto una capacidad de influir en su vida actual la reanudación de la vida cotidiana porque antes señalaba que en la medida en que una persona reanuda su vida habitual y se implica en nuevos proyectos va instalando realmente en su cerebro nuevas huellas nésicas o sea nuevos recuerdos en relación con las situaciones que tienden digamos a debilitar los recuerdos antiguos y depende también del apoyo familiar y social con el que esta persona pueda contar me refiero que en el caso de una víctima el hecho de que cuente con un arrope en su microgrupo familiar y social pues contribuye realmente a facilitar la superación de esa situación pero luego por otra parte existen otros elementos internos me refiero otras estrategias adaptativas que funcionan para superar una situación una de ellas es y vamos a ver ahora el tema del olvido vamos a ver el olvido es algo el olvido no amnésico me refiero no el de la represión emocional a la que antes me refería sino que olvidar es muy sano y saludable vamos no hay nada más triste que una persona como ocurría que una persona se sienta condenada a recordar todos los acontecimientos de su vida como ocurría en aquel personaje del cuento de Borges de Funes el memorioso que tenía la tragedia de no poder olvidar nada de lo que le había ocurrido en su vida es decir el olvido por tanto tiene un carácter adaptativo dentro de ciertos sectores es más el tener también malos recuerdos es decir tener malos recuerdos no es algo negativo porque de alguna manera los malos recuerdos también están asociados a malas experiencias vividas que nos denotan una capacidad de aprendizaje para poder afrontar otros nuevos acontecimientos esa especie de experimentos que se llevan a cabo que se están llevando a cabo ahora intentos de por ejemplo ensayar con ciertas drogas que lo que permitirían se está haciendo en ratas por ejemplo es eliminar ciertos recuerdos negativos y digamos que esa persona no recordarse para nada de todo ello me parece que tienen poco recorrido en el ser humano al menos me refiero en la perspectiva que nosotros tenemos de a corto y medio plazo luego la ciencia puede evolucionar por distintos motivos de lo que se trata en estos casos es de llevar a cabo un olvido activo eso que quiere decir que no se trata de olvidar los hechos porque los hechos si he dicho antes tiene una carga emocional la persona va a recordar pero se trata de olvidar el agravio asociado al hecho es decir no se puede olvidar pero se puede aprender a vivir con el dolor y eso de alguna manera contribuye realmente a superar esa situación por así decirlo no se trata solo de olvidar sino de echar al olvido de manera que lo que permita es pasar de un pasado traumático en donde el pasado está tiranizando nuestras conductas y nuestra conciencia actual a un pasado biográfico en donde esos recuerdos negativos formen parte de nuestra biografía en donde afortunadamente hay también muchas experiencias positivas porque claro aquí estamos hablando de lo negativo pero donde hay muchos recuerdos positivos de tipo afectivo de tipo social familiar amistoso laboral etcétera entonces el olvido por tanto activo y el no dar pábulo a los recuerdos negativos es una forma o una estrategia para poder superar ese tipo de situación otro aspecto importante es el relacionado con el valor del perdón el perdón en realidad es una categoría religiosa y por tanto muchas personas no religiosas son muy escépticas ante la utilización de esta estrategia pero que tiene una utilización en el ámbito civil y en el ámbito laico por así decirlo ¿por qué? porque perdonar fundamentalmente no es olvidar ni aceptar la conducta ofensiva del otro en realidad perdonar es un acto de generosidad bueno etimológicamente perdonare quiere decir dar donare es dar y per es un intensificador que quiere decir en su totalidad o con o con gran intensidad es decir es un acto de generosidad que tiene la víctima nadie le puede exigir a uno que le perdone pero si uno decide perdonar la función psicológica que tiene es romper el vínculo con la persona que le ha hecho daño perdonar que se facilita más si la otra persona pide perdón indudablemente pero incluso en el caso de que no se lo pida perdón facilita el que esa persona rompa ese vínculo y desde luego no implica reconciliarse con esa persona que a veces se mezcla también el término del perdón y la reconciliación difícilmente puede reconciliarse una persona con alguien con el que no ha tenido previamente una relación anterior digamos la reconciliación implica que ha habido una conciliación anterior pero cuando la persona que ha generado ese agravio es un desconocido obviamente no tiene sentido hablar de reconciliarse lo que estamos hablando es el perdonar como romper ese vínculo para pasar página y además el perdón es una carretera que tiene un doble sentido quiero decir que si una persona ejerce el perdón sobre otra persona que le ha hecho daño tiene una mayor facilidad también para perdonarse a sí mismo me refiero a perdonarse a sí mismo no de ese suceso lógicamente sino de los errores de los aspectos negativos de nuestra vida que podamos realmente cometer si lo hemos utilizado realmente como estrategia adecuada de manera que el perdón tiene un anclaje evolutivo me refiero permite la supervivencia porque si las personas digamos tenemos esa tendencia a poder perdonar a quien nos ha agraviado eso facilita realmente el que podamos convivir y el que realmente no lleguemos a la destrucción de unas personas a otras y psicológicamente permite sacudirse el yugo del pasado mejorar la salud de una persona porque le permite dormir con más tranquilidad reconciliarse consigo mismo y en ocasiones recuperar la paz interior porque si no una persona puede estar obsesionada o puede estar focalizada atencionalmente en el agravio realmente que ha podido experimentar por tanto me parece un fenómeno psicológico importante en estos aspectos bien por otra parte nos encontramos también con situaciones en donde estas estrategias del olvido del olvido activo del perdón etcétera no funcionan adecuadamente porque a pesar de todo una persona se siente desbordada por la situación psicológica entonces tiene que buscar una ayuda profesional entonces hoy disponemos de algunos instrumentos de algunas técnicas terapéuticas lo que denominamos la exposición terapéutica que permiten a esa persona transformar esas vivencias en recuerdos en definitiva para esa persona que no ha sido capaz de superar realmente esos recuerdos traumáticos porque le desbordan estos recuerdos se encuentran inscritos en su memoria emocional es decir se trata de imágenes caóticas del suceso recuerdos fragmentados y desorganizados y olvidos de aspectos significativos y lo que intentamos es a través de una exposición ordenada a los sucesos que le han ocurrido de transformar esas vivencias en recuerdos y pasar lo que tiene la memoria emocional a la memoria verbal es decir por así decirlo se trata de como de resetear el disco duro de la memoria y meter cada acontecimiento ocurrido en su fichero correspondiente de esa manera se procesa emocionalmente la información se integran los recuerdos en la biografía y esa especie de empacho emocional que esa persona ha experimentado por la intensidad de los acontecimientos vividos pues llega realmente a digerirse de una manera adecuada de manera que no hipoteque el resto digamos el resto de su vida y pueda prestar atención precisamente al presente sin ser esclavo del pasado por cierto fíjense que no es casual también que el mismo término de prestar atención al presente está el término presente en el mismo campo semántico que regalo en varios idiomas por ejemplo en inglés o en español aunque es un término un poco más anticuado que quiero decir que presente es sinónimo de regalo de manera que el presente es lo que tenemos el pasado ha transcurrido y no tenemos capacidad de maniobra sobre lo objetivo que ha ocurrido sí sobre lo subjetivo y el futuro es algo que está por venir pero el presente es lo que tenemos y es en principio sobre lo que tenemos realmente que centrarnos bien por otra parte el proceso de recuperación de las víctimas es decir de las personas que han sufrido un suceso traumático pasa por tanto por un lado del pasado traumático al digamos supone un paso del pasado traumático al pasado biográfico de inscribirlo en la biografía de una persona eso implica una ruptura con el victimismo el victimismo es la instalación de una persona en su condición de víctima pero una persona la condición de víctima es una categoría adjetiva en una persona mientras que el concepto de persona es una categoría sustantiva que es un concepto que tiene mucho más registros quiero decir que una persona por duro que haya sido lo que ha podido vivir nunca puede limitar toda su persona a ese tipo de acontecimientos entonces de alguna manera el romper con esa situación es lo que facilita la recuperación de las víctimas concretamente los anglosajones utilizan una expresión que a mí no me gusta en realidad que utilizan de que la expresión de que una persona se recupera cuando deja de ser víctima para convertirse en superviviente y utilizar el término survival para hablar de superviviente digo que a mí no me gusta porque el término superviviente tiene un contenido semántico distinto en inglés que en español quiere decir que lo que nosotros aspiramos a una persona no es meramente a que sobreviva sino a que viva y el concepto de vivir me parece que tiene un concepto mucho más rico un concepto mucho más denso por así decirlo que lo que supone el mero concepto de sobrevivir bien pero incluso hay personas y voy acabando con mi con mi con mi exposición hay personas que pueden llegar a experimentar lo que Tedeschi y Calhoun hace unos años denominaron el crecimiento postraumático y que tiene que ver con lo que el otro día el profesor Barudi hablaba del concepto de resiliencia esto quiere decir que hay algunas personas que incluso no solamente digamos pueden llegar a hacer proyectos hacia adelante sino que incluso mejoran en sus condiciones psicológicas cuando han sufrido un acontecimiento traumático determinado para ello se ha hablado de una resiliencia primaria que tenía que ver con el apego infantil seguro en los primeros años de la vida y una resiliencia secundaria decía el profesor Barudi en relación con las redes de apoyo familiar y social que esa persona tenía lo que esto viene a representar es bueno pues la función por así decirlo que desempeñan o lo que observamos muchas veces cuando se produce un terremoto y es que las viejas casas de adobe o de madera se desmoronan y sin embargo en los edificios de cemento pues solo se rompen los cristales y de hecho pues hemos visto en personas que han sufrido realmente acontecimientos extraordinariamente graves y que han sido capaces realmente de salir hacia adelante tratamos de aprender de ellos digo de lo que es las estrategias que han utilizado para poder hacer frente a esas circunstancias yo recuerdo por ejemplo el caso de un psiquiatra vienés Víctor Frank murió hace unos pocos años bueno el año 97 donde dio una hermosa lección al mundo cuando después de haber pasado por las peores condiciones imaginables en el campo de exterminio de Auschwitz y de haber perdido a su padre a su madre y a su mujer Tilly con la que se había casado nueve meses antes y fue capaz después de salir de ese infierno y con esas privaciones y con esas carencias de llevar a cabo una vida llena de sentido creativa y que además pues lo prolongó por aquel entonces tenía unos 40 años aproximadamente en tiempo de la guerra hasta los 92 años en que falleció con una vida creativa y con una vida de producción literaria y científica muy importante y que ha sido autor además pues desde mi punto de vista del mejor libro de autoayuda con el que podamos contar que es El hombre en busca de sentido y más recientemente recuerdo también el caso que me emocionó digo porque fui testigo de ello hace cinco días cuando realmente intervino en San Sebastián concretamente en el Teatro Victoria Eugenia el pianista James Rhodes de 42 años un pianista británico divulgador de la música clásica en el mundo y que realmente estudió en un colegio privado para chicos donde sufrió unos abusos sexuales reiterados y brutales por parte de su profesor de educación física y donde a raíz de eso sufrió trastornos alimenticios daños físicos en su columna vertebral y un trastorno de estrés postraumático con varios intentos de suicidio posteriores etcétera y ahora actualmente a sus 42 años realmente era emocionante ver cómo se había dedicado realmente a través del piano y a través de la música y era capaz de sin la ayuda de una partitura de tocar algunas baladas de Chopin o la chacona de Bach al piano con una magia y con una capacidad envolvente que le ha servido realmente para superar ese trauma y especialmente un trauma en donde es especialmente doloroso a través como se ve en su biografía publicada recientemente hace un año en su biografía instrumental Memorias de Música Medicina y Locura quiero con esto decir que personas que por tanto han sufrido situaciones muy duras han llegado a capaz realmente de superar este tipo de situaciones eso es lo que se ha denominado digo el crecimiento el crecimiento postraumático y entonces el objetivo que se ha tenido ahí es que ha habido personas que han notado cambios en uno mismo por ejemplo han sido capaces han tenido un aumento de sus recursos psicológicos se han dado cuenta por ejemplo de lo que eran capaces de hacer cuando antes se consideraba que eran totalmente débiles para poder afrontar una situación de este estilo eso ha contribuido realmente a aumentar su autoestima en otros casos ha habido modificaciones en sus relaciones interpersonales por ejemplo cuando han visto que parte de la sociedad o parte de sus amigos o de la familia se han volcado realmente en él o en ella para sacarle adelante en esas difíciles circunstancias y también a veces ha habido cambios en la escala de valores por ejemplo el dar importancia a las pequeñas cosas el valorar el día a día sobre todo cuando han sido tan conscientes de lo que es la fragilidad de la vida y cuando lo han visto realmente que se discurría realmente por las grietas de su cotidianeidad pues bien desde este punto de vista digo que ha habido personas que han tenido este crecimiento postraumático esto no quiere decir que todos lo tengan ni quiere decir tampoco que una persona tenga que ser culpable por no encontrarse mejor cuando ha sufrido una situación de este estilo pero quiero con esto decir que nos encontramos con que las personas tenemos muchas diferencias individuales para reaccionar ante una determinada situación que tenemos una capacidad de supervivencia y una capacidad adaptativa para hacer frente a situaciones mucho mayores de las que podamos ver y que desde este punto de vista lo que tenemos que distinguir es que lo que es objetivo es decir el suceso que ha ocurrido no tiene solución pero lo que es objetivo que es el sufrimiento que estamos experimentando y la forma en que está condicionando nuestra vida es superable o por lo menos parcialmente superable de manera que podamos implicarnos en situaciones de vida que sean suficientemente interesantes y atractivas en conclusión y termino con ello quería señalar que las vivencias objetivas del pasado son inmodificables pero la percepción de esas vivencias puede cambiarse y puede por ello transformar el curso de la vida presente y en ese sentido quiero decir que se puede reescribir el pasado desde esta perspectiva no se puede cambiar lo que nos ha ocurrido en la vida pero sí modificar nuestra mirada y acritud hacia esos no sucesos para reinterpretar su significado y tenerlos bajo nuestro control muchas gracias por su atención muy bien muchísimas gracias al profesor Enrique Cheburgo por esta excelente conferencia y tienen ustedes la palabra así que supongo que va a haber muchas intervenciones dada la riqueza de temas que se han tratado yo no voy a intervenir ya se lo anticipo porque digamos ya ven ustedes que el profesor Cheburgo es una persona amabilísima y entonces digamos y por otra parte la experiencia de intervenir es altamente positiva y adaptativa es una buena estrategia adaptativa ¿verdad? o sea que entonces les animo a intervenir a ustedes directamente me gustaría saber la importancia o el papel que tienen los sueños o la vida onírica en los recuerdos y si eso puede transformar los recuerdos de una persona o puede ayudar a ordenarlos o a desordenarlos no sé si si hay el tema de los sueños es un tema importante que ha sido estudiado pues desde hace mucho tiempo ya desde Freud pues en fin con un enfoque un poco pansexualista etcétera pero bueno en cualquier caso lo que a mí me parece importante en este tema en el tema del trauma en relación con los sueños es que los sueños tienen valor sobre todo cuando tienen un carácter bueno tienen valor desde la perspectiva que estoy aquí analizando claro desde otra perspectiva tienen otro valor distinto tienen valor sobre todo cuando presentan un carácter repetitivo y angustioso es decir sueños de que una persona se cae de un ascensor y se va a estampanar contra el suelo y se despierta justo cuando se está antes de llegar cuando está en el primer piso pues realmente son habituales en experiencias o una persona va nadando y se estrella contra va a estrellarse está a punto de estrellarse contra las rocas son relativamente habituales en las experiencias que experimentamos las personas lo que tiene significado o lo que tiene ahí valor es realmente la situación onírica me refiero los sueños repetitivos de tipo angustioso y negativo que se producen eso quiere decir cuando y cuando tiene una temática relativamente parecida por ejemplo una temática de inminencia de la muerte inminencia de una agresión sexual inminencia de un robo con violencia por ejemplo si eso se produce digamos de una forma sistemática quiere decirse que realmente hay ahí una vivencia traumática quiere decirse que es por decirlo en términos muy sencillos sería algo así como un asunto no cerrado justamente esa es la característica que presenta realmente el olvido para señalar cuando el olvido tiene un carácter supervivencial y cuando no lo es a veces cuando hablamos de la evitación pues pensamos que evitar algo es negativo pero no por ejemplo evitar un pelmazo es una estrategia muy saludable quiero decir el problema es cuando uno evita algo que desea tener en este caso concreto el olvido las personas cuando recordamos sucesos negativos de nuestra vida que no son traumáticos pero que por cualquier asociación que establecemos nos vienen a la mente lo que intentamos es digamos escaparnos cognitivamente de ellos y olvidarnos de esa situación para centrarnos en otra pero si el olvido es que esa estrategia es válida no lo es si resulta que luego eso por ejemplo en forma onírica está surgiendo de una manera repetitiva en forma de pesadillas en forma de sueños angustiosos etcétera entonces vemos que ese suceso o ese acontecimiento no está procesado emocionalmente de una manera adecuada y entonces hay que utilizar otras estrategias como son por ejemplo la exposición terapéutica a la que antes me refería quiero decir que pasa un poco como con la digestión si una persona come normalmente no se entera de que ha hecho la digestión pero si una persona come en exceso lo que nota es una pesadez en el vientre etcétera que denota pues que se ha pasado de la cuenta y se nota empachado bueno pues cuando unas experiencias emocionales se viven con mucha intensidad de forma traumática pueden emerger digamos durante la noche a veces en forma de estos pensamientos soníricos reiterativos entonces ¿cuál es el papel? lo que se trata es no de actuar a través de los sueños y surgen además en ciertas fases del sueño lo que llamamos las fases REM del sueño lo que tratamos en estos casos es de a esa persona de ayudarla a pensar o sea a que tome nota por ejemplo del contenido realmente de esos sueños para intentar llevar a cabo durante el día me refiero cuando está despierto una exposición gradual para tratar lo que señalaba antes de resetear ese disco duro de tratar de procesar emocionalmente esas informaciones y por tanto eso contribuye habitualmente a una mejora en la calidad de sueño y a una desaparición o cuando menos reducción de esos pensamientos soníricos o sea no hay una terapia a través del sueño sino que realmente sería cuando uno pasa una mala noche lo que hay que trabajar no es durante la noche sino durante el día pues algo así sería lo que habría que hacer en este caso y quien más se anima bueno en primer lugar dar las gracias a Enrique Echeburua y a Javier Echeverría por la presentación que ha hecho Javier de Enrique y por la exposición que has hecho tú Enrique me he hecho recordar tiempos hace mucho tiempo cuando te oíamos o te oía como profesor pero yo lo que querría era preguntar si esta sociedad en términos generales a propósito de las experiencias traumáticas y demás hacia dónde se decanta más hacia el perdón o a veces a engancharse un poco en la experiencia y a veces da la impresión de que se está expandiendo casi más los malos sentimientos que los buenos sentimientos me estoy liando me estoy liando un poco pero lo que quiero decir es si no tendríamos que hacer también algo a nivel general para potenciar el ir por un sitio en vez de ir por el otro porque a veces parece que está todo el mundo enfrentado y experiencias traumáticas a nivel individual y a nivel grupal hay muchas o se habla de muchas porque todos fuimos al colegio fuimos educados y tenemos unas experiencias y hemos vivido en una sociedad también que ha sido bastante complicado todo lo que ha pasado y ahora estamos preparados para bueno yo diría que sí pero vosotros que estáis ahí un poco más por encima ¿cómo veis el panorama? No puedo responder Tienes que reelaborar la pregunta ya lo siento Sí, no, no no puedo responder en concreto porque es una reflexión que me parece de interés lo que se ha planteado pero bueno de todas maneras quería hacer solamente algunas reflexiones digamos a bote pronto que se me ocurren en relación con lo que estás planteando Bueno, primero que aquí estamos hablando de vivencias traumáticas porque este es el objetivo de esta ponencia que afortunadamente la mayor parte de las vivencias no son traumáticas y muchas de ellas son extraordinariamente placenteras y agradables pero de eso no hablamos y por otra parte tampoco las buenas noticias no son noticia quiero decir que de lo que hablamos es claro cuando vemos los noticiarios de prensa o de televisión pues vemos los acontecimientos terribles en que nos desayunamos por la mañana pues con el hombre que ha matado a su hijo como represalia contra su expareja y situaciones parecidas Bueno, primero no podemos mitificar el pasado porque como decías a veces que parece que estamos en una sociedad que realmente está realimentando muchos valores esto negativos etcétera bueno, tenemos que pensar que estamos digamos bueno, iba a decir inaugurando ya han pasado unos cuantos años pero estamos inaugurando el siglo XXI estamos en los albores me refiero del siglo XXI el siglo XX simplemente ha sido un horror si estamos hablando en términos históricos me refiero si hablamos en términos de muertes de odios etcétera en el caso español pues con la terrible guerra civil con 600.000 muertos más todo lo que pudo traer consigo de represión dictadura todo ello si hablamos del holocausto nazi si hablamos de lo que han sido todos los fenómenos de la revolución soviética bueno y todos los fenómenos que se han desarrollado entonces no pensemos que venimos de un mundo digamos angelical y que ahora justamente nos encontramos en una situación mi impresión es pero es una impresión subjetiva esto es simplemente una reflexión y no tiene más valor que todo ello es que nos encontramos en una sociedad que cada vez más repudia los gestos y las conductas de violencia y de provocar humillación hacia otras personas al menos me refiero en los países más desarrollados y más evolucionados otra cosa es que por medio también de la televisión y de los medios de comunicación y del facebook y de las redes sociales estemos inmediatamente en contacto con noticias luctuosas que están ocurriendo continuamente pero me refiero que hay un rechazo generalizado a la utilización de la violencia la humillación de los demás como sistema digamos de comunicación entre personas y creo que desde ese punto de vista tenemos que ser razonablemente positivo lo cual no quita para que veamos lo que ha ocurrido pues en el asalto a la valla de Melilla digo por citar acontecimientos recientes lo que está pasando en Siria por supuesto todo eso es real pero es que no venimos de otras épocas en donde eso ha sido realmente mucho menos más bien lo que pienso es que tenemos un rechazo cada vez mayor hacia la utilización de esos procedimientos y hacia la utilización de sistemas basados más en lo que es la comunicación el interactuar el pactar el buscar soluciones a la digo a la mayor parte de los problemas esto me refiero a nivel colectivo aunque esto por supuesto es un análisis que habría que matizar mucho creo que nunca se ha producido un rechazo tan explícito de la violencia por sectores más amplios de la población cuando digo la violencia me refiero del abuso sexual etcétera claro es que no existía antes es que antes existía lo que pasa es que no salía la luz pero en este momento justamente por el valor que damos a la vida humana por el valor que damos a la infancia la infancia es una especie casi a distinguir me refiero cuando estamos con unas tasas de natalidad tan bajas pues realmente es un conjunto de personas a los que hay que proteger especialmente cualquier vulneración de sus derechos provoca realmente un rechazo mayoritario por parte de la población y eso yo creo que es bueno y que no lo ha existido en otros momentos de una manera realmente tan clara eso a nivel colectivo luego realmente a nivel individual pues existen muchas circunstancias como comento la mayor parte de las personas adultas han experimentado circunstancias difíciles en relación con la escuela en relación con sus padres en relación con sus amigos etcétera y sin embargo la mayor parte de esas personas hoy son adultos que han conseguido sacar adelante o sea salir adelante con sus proyectos insisto que tendrán sus limitaciones y sus malos momentos pero me parece que han utilizado unas estrategias para salir adelante hacia ello hombre desde un punto de vista social sí que tenemos que facilitar todo lo que sea evitar en lo posible la glorificación de la violencia como sistema de funcionamiento facilitar todo lo que sean los pactos los acuerdos el buscar solución en el caso del rechazo o en el caso de la existencia de víctimas pues el facilitar que las personas que han cometido digamos un delito grave pues realmente pidan perdón a las víctimas e integren realmente ese tipo de situación al margen de lo que exista en el ámbito de la justicia entonces me parece que siempre hay posibilidades que se pueda realmente mejorar y probablemente habrá otras fórmulas de mediación o sea hoy ya no se habla tampoco exclusivamente del sistema penal o el sistema digamos punitivo de la cárcel como forma de castigar realmente al delincuente es verdad que no hemos sido muy creativos y que después de muchos años no hay muchas más alternativas a la cárcel y de hecho las existentes me refiero a las medidas penitenciarias alternativas tienen un uso relativamente escaso digo relativamente escaso en su posible desarrollo pero probablemente me parece que los sistemas de mediación que hoy tienden cada vez más también a utilizarse para evitar realmente esa judicialización de muchos problemas que se pueden plantear y que pueden agravar pues creo que eso tiende a facilitar las cosas entonces me parece que tenemos que ser creativos en todo ello creo que hay una sensibilidad social cada vez mayor de rechazo hacia la violencia y de respeto empático o sea de ponernos en el lugar realmente de la otra persona hacia las personas y creo que eso pues estamos en ese sentido en un camino en el que yo quiero ser razonablemente optimista pero esto es una postura pues discutible como puede serlo cualquier otra Sí allí una palabra y luego otra allí Hola yo quería preguntar en el ámbito forense el tema de una persona a la hora de testificar ante un suceso traumático de testificar o sea ante un suceso traumático ¿qué variables influyen en la memoria de esa persona a la hora de la evaluación de ese testimonio de lo que ha pasado del hecho de cómo se puede evaluar qué variables influyen ahí en la memoria Bueno ese es indudablemente el tema de la memoria traumática y en un entorno forense es un tema complicado precisamente antes se estaba hablando de que dentro de las leyes del olvido una de ellas es el paso del tiempo bueno esa es una de las razones pero hasta que a nivel judicial por ejemplo existe la prescripción de los delitos digo hay otras razones pero ¿por qué? porque cuando un delito ha transcurrido hace mucho tiempo pues los testigos los posibles testigos de lo que ha ocurrido que puedan dar al juez unos elementos para tomar una determinación pues probablemente están más diluidos son más débiles por la fragilidad de la memoria y claro lo que está en juego es el hecho de romper la presunción de inocencia que tiene una persona y por tanto de poder condenar a esa persona a la cárcel por tanto eso es complicado ahora en el caso de una vivencia traumática bueno pues si una persona considera que se ha cometido un delito en el caso por ejemplo de un tema de abuso sexual de una situación de un acoso escolar grave por ejemplo por citar algunos ejemplos pues el testimonio de la víctima es muy importante siempre que ese testimonio sea creíble sea persistente en el tiempo me refiero no entre en contradicciones graves por así decirlo en lo que realmente resulta su testimonio y cuando existen ciertos elementos periféricos que corroboran esa situación es decir si existe la presencia de algún tipo de testigo que pueda dar fe de todo ello y también si existe una problemática psicológica que sea coherente con ese tipo de acontecimiento es decir aunque no se puede mapear los sentimientos psicopatológicos en función del suceso traumático es decir si hay un tema de un abuso sexual o un acoso escolar no podemos hacer un perfil psicológico no podemos hacer como un mapa no existe una en el campo de los sentimientos no hay una tabla de los elementos químicos de Mendeleev no existe eso pero si la sintomatología es coherente eso contribuye a dar digamos fuerza al testimonio de la víctima y si eso se corrobora con la posible existencia de algunos testigos hermanos padres etcétera que puedan dar fe realmente de esa situación pues eso es lo que se toma en consideración habitualmente en el ámbito en el ámbito forense pero hay que pensar que en general digo como norma como norma no puedo tampoco generalizar y digo que además habrá una ponencia específicamente dedicada a temas de abuso sexual en concreto en la última que va a dar Pilar Polo cuando una persona relata la existencia de una vivencia traumática si no hay elementos espurios a su alrededor por ejemplo pues separaciones traumáticas de los padres utilización de los niños como ariete contra el otro contra el otro miembro de la pareja etcétera tendemos a pensar que por lo doloroso que resulta los testimonios en general son creíbles otra cosa es que si los menores son muy pequeños su capacidad lingüística y cognitiva sea limitada para poder llevar a cabo y más bien lo que hay que pensar es que a veces no son creíbles cuando se retractan de lo que han dicho sobre todo los primeros testimonios o sea las primeras veces que lo dicen porque por desgracia a veces tienen que repetirlos en distintas ocasiones entonces la influencia de la reacción que tienen los adultos condiciona el siguiente testimonio que puedan dar realmente esos menores y entonces ahí ya realmente el testimonio ya empieza a enturbiarse en esa situación pero más bien lo que hay que pensar es que por lo doloroso que resulta que si una persona relata un testimonio de una situación traumática tendemos a pensar si no hay esos elementos espurios que en principio es cierto lo que está planteando Sobre los traumas reiterados durante una cantidad de tiempo digamos una década en un infante se sufre también en el momento en el que estos traumas llegan a acabar digamos con el sistema de seguir de la persona que la persona termina cayendo y tiene que ser atendida la parte del trabajo de la producción de la atención que pierde gradualmente bastante se puede llegar a recuperar con el tiempo voy a ver si he entendido bien la pregunta lo que te está refiriendo a ver si he entendido bien a sucesos traumáticos que son repetidos en el tiempo por ejemplo en qué situación domésticos o sea por ejemplo una mala digamos una violencia infantil o una violencia de pareja pero que se mantiene durante tiempo entonces lo que quieres preguntar es hasta qué punto cuando se mantiene eso en el tiempo es realmente recuperable no en un trauma intrafamiliar que se mantiene durante una década más o menos el infante termina cayendo es decir ya no aguanta más termina cayendo termina siendo recogido por servicios sociales en este actualmente sería lo que pasaría cayendo se ve se ve fuera ya que no puede más la capacidad que esta persona o este infante ha tenido hasta este tiempo de trabajar y de atención se pierde gradualmente bastante con el tiempo puede llegar esa persona a recuperar de nuevo sí hoy lo que sabemos es que lo que tiene un peor pronóstico desde el punto de vista de la recuperación de la víctima que está sufriendo un suceso traumático es la revictimización es decir el hecho de que una persona esté sometida durante un tiempo determinado a ese suceso traumático digo no es lo mismo una agresión sexual esporádica que una persona pueda recibir a que sea objeto de abusos sexuales durante un periodo de tiempo de tres cuatro años por ejemplo etcétera entonces el impacto realmente es mucho mayor lo primero que se hace desde el punto de vista de la intervención en un caso de este tipo lo primero que hay que hacer es evitar la revictimización y garantizar la seguridad de la víctima entonces sacarle de ese contexto o sacar del contexto mejor dicho sacar del contexto a la persona que está generándole ese suceso traumático porque eso de alguna manera facilita por lo menos el que la revictimización no vaya a más luego hay que analizar realmente el contexto de esa persona pero afortunadamente nos encontramos con que en el caso de muchos niños pueden vivir unos síntomas con mucha intensidad pero tienen también una plasticidad cerebral que les permite realmente rehacerse de muchas situaciones si se encuentran en un ambiente seguro entonces la clave es sacarles del contexto donde se encuentran llevarles a un ambiente seguro y ver entonces su evolución porque algunas conductas pueden mejorar espontáneamente pero si hay otras conductas por ejemplo a niveles de déficit de atención a niveles de conductas agresivas a niveles de conductas por ejemplo de abuso en que pueden estar implicados entonces lo que hace es tratar ese tipo de situación pero en la jerarquía de aspectos cuando nos encontramos con una víctima continuada lo primero que hay que hacer es evitar la revictimización y garantizar la seguridad de la víctima observar luego su evolución y entonces en función de las necesidades o de las carencias que pueda plantear diseñar digamos como una especie de plan terapéutico a la medida de las necesidades de esa persona ¿Alguna intervención más? Bueno pues sin más yo tendría varias preguntas pero creo que no merece la pena que tengamos un diálogo aquí entre Enrique y yo así que muchísimas gracias por su asistencia muchísimas gracias por tu intervención Enrique y enhorabuena aplausos aplausos y enhorabuena